Música, fiesta y buen humor, ven a pasarlo bien La vida ya un cabareveras y ya más se va a ver Lung y el normal, lleno va más, cruza el negro y un sorpresa dante perres en el huerna Aquí no hay sitio, va el mal humor, está repugnante pa' qué La vida ya un cabareveras y ya más se va a ver Música, fiesta y buen humor, ven a pasarlo bien La vida ya un cabareveras y ya más se va a ver Fuera la pena y la preocupación Tan repugnante pa' qué La vida ya un cabareveras y ya más se va a ver Música, fiesta y buen humor, ven a pasarlo bien Isaías, fiesta y buen humor La vida ya un cabareveras y ya más se va a ver Aplausos